Bienvenidos desde el estupendo Palacio de San Ildefonso a esta edición de República Laica en la que abordaremos el tema de la vinculación de la laicidad con la forma de gobierno democrática. Para hablar de ello nos acompañarán Luis Salazar Carrión, Hermano Vitale, Miguel Carbonell, José Goldenberg, Alfonso Ruiz Miguel, Beatriz Pagés, Rosa María Álvarez de Lara y Paulín Capdevil. Pero contaremos además con un documento histórico, una intervención del doctor Jorge Carpizo. Acompáñenos. La democracia es una forma de gobierno que tiene como finalidad permitir que en las sociedades plurales y complejas la lucha para acceder al poder y para administrarlo tenga lugar de manera pacífica. Por eso, la idea es que las instituciones y las reglas de la democracia estén vinculadas, atrincheradas, sobre bases que tienen que ver con otros conceptos, con otros modelos y con otros principios, tales como la pluralidad, como la diversidad, como la tolerancia. Uno de los principios básicos que da sustento a la democracia y que de hecho se dice que es indisoluble de la misma es el de la laicidad estatal, el de la separación entre las iglesias y el Estado, entre las cuestiones religiosas y las cuestiones políticas. Esa vinculación es una vinculación que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y que Hermano Vitale, Beatriz Pagés y Rosa María Álvarez de Lara nos ayudan a comprender en estas intervenciones. La democracia constitucional es en sí misma una forma de gobierno que presupone la laicidad. El requisito fundamental o la esencia más bien fundamental de la laicidad es la libertad y como consecuencia la democracia. La transición democrática en México tuvo lugar hasta la segunda mitad del siglo XX y fue el resultado de un azaroso y complejo proceso de negociación política en el que el protagonismo principal estuvo del lado del gobierno y de los partidos, pero que también era el resultado de una demanda social que provenía desde abajo y que se fue gestando a lo largo de diversas décadas. Pero para que este proceso fuera posible, era necesario que algunas instituciones, principios y pilares de la democracia misma estuvieran ya consolidadas, formaran ya parte de la realidad constitucional y de la realidad política mexicana. Uno de esos pilares fundamentales era el de la laicidad estatal. Sin la misma, la democratización hubiese sido imposible. Jorge Cartizo nos ayuda a comprender cómo en realidad este proceso de construcción de la laicidad estatal se encuentra vinculado con los orígenes del constitucionalismo mexicano y ha sido también el resultado de un muy complejo y azaroso proceso en el que el Estado ha tenido que enfrentar fuertes resistencias por parte de la Iglesia Católica. Escuchemos este documento histórico del doctor Jorge Cartizo. La Iglesia Católica nunca ha quedado conforme con la abolición de sus privilegios. Pero después de las leyes de reforma y con el triunfo de la República sobre el Imperio de Maximiliano, entró una etapa de cierta paz entre el Estado y la Iglesia. Fue la política de Porfirio Díaz. Política que se va a perder en los primeros años de la Revolución Mexicana. La Iglesia Católica apoyó al gobierno de Victoriano Huerta, tanto política como económicamente. Por eso es que el constituyente de 1916-17 se fue más allá de las leyes de reforma. Las leyes de reforma implican separación del Estado y de la Iglesia. Nuestro original artículo 130 constitucional fue supremacía del Estado sobre las Iglesias, pero con gran respeto a la vida religiosa y a las creencias de todos. Después de la Guerra Cristera, que de nueva cuenta la Iglesia, como en tantas otras ocasiones, se ensangrentó al país por sus privilegios, viene la política de paz. La Iglesia lucha por la modificación del artículo 130, alegando que se violan sus derechos humanos, entre paréntesis, cuando es una institución que no los respeta para nada. Y en el año de 1992, se reforma ese artículo 130 para regresar a la separación Estado-Iglesia. A partir de ese momento, el activismo político de la Iglesia es desenfrenado y siempre quiere más. El proceso narrado por Jorge Carpizo quedó plasmado en diversas disposiciones de la Constitución mexicana. Disposiciones que, como él mismo señala, fueron modificadas no solo en 1992, sino posteriormente en este mismo año, en el 2013. Si miramos a la Constitución en su conjunto, encontraremos, por ejemplo, que en el artículo 3º se establecen las reglas fundamentales que desde la perspectiva de la laicidad deben regir a la educación y en particular a la educación pública, tema del que ya hemos hablado en un programa de República Laica. Pero también en el artículo 24, constitucional, quedaron plasmadas las normas que establecen las garantías para la libertad religiosa de todas las personas en México y también para garantizar la libertad de convicciones éticas y de conciencia para aquellas personas que no profesan religión alguna. El artículo 24 quedó complementado en el año 2013 con una definición precisa en el artículo 40 constitucional que nos dice que México, además de ser una república federal, democrática y representativa, es expresamente una república laica. Y finalmente, el artículo que más nos interesa en la discusión del día de hoy que es el artículo 130 constitucional, precisamente el que fue modificado en 1992 y que establecía desde sus orígenes y lo sigue haciendo el día de hoy fuertes restricciones para la intervención de los ministros del culto en materia política. Dentro de esas restricciones el día de hoy siguen vigentes algunas que son controvertidas y que merecen la pena llamar nuestra atención. En particular, la que establece una prohibición para realizar proselitismo político en favor o en contra de partido político o candidato alguno, la que establece la restricción para ser titulares del derecho de voto pasivo, es decir, para ser candidatos a cargos de elección popular y quizás sobre todo la que les impide ocupar cargos públicos. Hay quienes piensan que estas restricciones no se encuentran justificadas y no deberían de estar presentes en un Estado constitucional. Escuchemos a Alfonso Ruiz Miguel y a Miguel Carbonell quienes sostienen esta postura. Yo no estaría nunca por censurar por tipo de sujeto. Puede haber temas que nos simpaticen más o menos, enfoques que nos parezcan más o menos adecuados, pero yo no sería de la idea de decir estos señores no pueden opinar sobre esto. Me parece que opinen. Si discrepamos de ellos, pues daremos las razones opuestas y construiremos entre todos la esfera pública deliberativa. Me he mostrado contrario a esa restricción. Creo que ese es un residuo, apenas ya un residuo, del fuerte laicismo de la Revolución Mexicana. Creo que es una restricción a los derechos ciudadanos de unos ciudadanos que es innecesaria en realidad y no justificable. No creo que deba estar prohibido. Creo que eso forma parte de la posibilidad, de la libertad de expresión y de discusión en el ámbito democrático. Una cuestión distinta es que los argumentos religiosos y la obediencia a ciertos criterios religiosos sea también expresada por oficiales, por funcionarios, por políticos. Esta postura quizá tiene un sustento teórico indiscutible, incluso tiene vigencia en algunos países que se ostentan como democráticos. Pero para algunas personas no se sostiene en el caso mexicano si miramos a nuestra historia y a las particularidades del proceso político nacional. Esa es la opinión de Beatriz Pagés y de José Goldenberg. El que ellos pretendieran incursionar en política, esto pondría en riesgo sin duda la separación Iglesia-Estado. Si alguno de ellos quiere incursionar en el terreno político, bueno, obviamente tendría que separarse, colgar las sotanas, digamos, una cantidad de año X que dispusiera la ley para entonces poder ya incursionar. Yo creo que es una limitación sensata y que es fruto de nuestra historia. Dice Roberto Blancarte, el mayor experto sobre el tema de la laicidad en México, sin duda alguna, que en realidad no existe una sola laicidad, no existe un solo modelo de Estado laico, sino que existen tantas laicidades como arreglos institucionales se han venido desarrollando en los diferentes países democráticos. El argumento es interesante porque nos permite mirar una diversidad de acomodos y de acuerdos entre el poder político y el poder religioso en las diferentes sociedades democráticas. Pero en el caso mexicano, como bien nos explicaba Jorge Carpizo y como sostenían Beatriz Pagés y José Goldenberg, la laicidad se fue madurando de una manera particularmente estricta. La separación entre la Iglesia y el Estado se dio en términos sumamente, digámoslo así, exigentes. Y eso fue resultado de una historia en particular, pero también de un conjunto de premisas teóricas que merece la pena rescatar y que debemos tener presentes. Porque después de todo, lo importante es garantizar que la esfera pública y la esfera religiosa caminen de manera paralela pero separada. Esto para garantizar las condiciones que permitan a la diversidad y a la pluralidad recrearse y convivir de manera pacífica. Luis Salazar Carrión, José Goldenberg y Beatriz Pagés nos explican cuáles son estas razones teóricas, ya no históricas ni coyunturales, para mantener firme un modelo de Estado laico. Escuchemos sus puntos de vista. Yo diría que esta definición sirve justamente para no confundir poderes. para no confundir el poder político, el poder público, con poderes religiosos. Y en ese sentido es una afirmación sana, porque evita precisamente que se fusionen dos cosas que deben permanecer aparte. El proselitismo religioso, que tiene sus derechos, debe ser libre, pero que no se mezcle con la lucha política, con la competencia entre los partidos, con la vida de la República propiamente dicha. Creo que lo que está atrás es la prevención de no mezclar los asuntos de la política con los asuntos de la fe. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando a la política se le recarga con las tensiones que emanan de la vida religiosa y de la fe, se hacen unos cocteles con enormes grados de tensión y con enormes grados de, a veces, hasta de disrupción. La laicidad es condición de un Estado democrático, porque si viviéramos dentro de un Estado dominado por una religión, en ese momento imperaría el dogma de esa fe religiosa que está en el poder. Una cultura laica es lo que te permite la aceptación de los que crean y de los que no crean. La gran riqueza del Estado laico es que ahí cabemos todos, Pedro. Hacer concientizar a la gente de que si esta libertad con la cual vivimos todos los días y de la cual estamos tan poco conscientes, se debe nada más y nada menos a que vivimos bajo un Estado, bajo un régimen de Estado laico. Me parece que no es equivocado sostener que detrás de los argumentos que acabamos de escuchar existe una objeción frente al discurso religioso, supongo que fundada en su carácter dogmático y poco dispuesto al diálogo y también existe una profunda desconfianza frente a las iglesias, en particular frente a la iglesia católica y su tendencia histórica a colonizar la esfera pública y a imponer sus propios dogmas como reglas colectivas. Creo que esa es la razón por la cual nuestros invitados mantienen esta posición firme de separación y defienden la lógica y el sentido del modelo laico, digámoslo así, a la mexicana. En cambio, Alfonso Ruiz Miguel y Miguel Carbonell parecieran tener una mayor disposición de apertura al discurso religioso. Le conceden, digámoslo así, mayor carta de identidad y en principio están dispuestos a permitir que los argumentos religiosos graviten en la esfera pública. Pero si los escuchamos con atención, nos daremos cuenta que en sus siguientes intervenciones tienen claro que el punto firme de la agenda laica, aquel que no se puede negociar y al que no se debe renunciar, es el que obliga a mantener férrea la separación entre los argumentos religiosos y los argumentos políticos cuando se trata, sobre todo, de adoptar decisiones colectivas. Escuchemos su punto de vista. Yo creo que la buena interpretación de la libertad religiosa es aquella que desde luego permite la expresión y el proselitismo de cualquier posición, también de esas posiciones religiosas, pero sin pretender que aquellas que tienen un arraigambre, una fundamentación estrictamente religiosa sean impuestas a través del principio de mayoría. Pero si una iglesia le impone a todos los demás lo que para ella es lo correcto, entonces estamos en graves problemas. Esto es contrario a la idea misma del Estado constitucional y democrático de derecho. Esta es la línea de argumentación que ha madurado en algunas sociedades, en algunos estados, en los que los argumentos religiosos y la presencia de las iglesias son, digámoslo así, actores cotidianos en la vida política. Es el caso, por ejemplo, típico, siempre mencionado, de los Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales Dios es mencionado en las campañas políticas, en los argumentos en el Congreso de ese país e incluso es utilizado como una figura recurrente en los discursos de los presidentes. La cuestión interesante no tiene que ver tanto con la posición religiosa, sino más bien con la contraria, me parece. Y eso fue lo que le pregunté a Alfonso Ruiz Miguel. si desde su punto de vista una persona atea podría aspirar a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos lo que me respondió. Es posible que no, es posible que no, es cierto. Pero en Estados Unidos el respeto a alguien que, es verdad que eso es cierto, pero el respeto a alguien que es ateo es absoluto. Y la participación del Estado en actividades religiosas es nula. Cuando hablamos de la vinculación entre la laicidad y la democracia emerge ineludible el tema de la libertad de expresión. Y no podría ser de otra manera, porque esta libertad es una de las columnas vertebrales de todo Estado democrático y es uno de los derechos, permítanme decirlo así, fundamentalísimos, que debe ser objeto de restricciones únicamente en casos excepcionales y siempre y cuando las mismas estén expresamente contempladas en la legislación. Pero hablar de laicidad, democracia y libertad de expresión en realidad nos obliga a realizar algunas distinciones. No es lo mismo el derecho que tienen los fieles de una Iglesia de argumentar y expresar sus puntos de vista en la esfera pública que el derecho y las limitaciones al mismo que corresponde a los ministros del culto. Tanto menos los derechos y las limitaciones también legalmente establecidas a los funcionarios públicos cuando se trata de incidir en el debate desde el punto de vista de la función que tienen a su cargo, es decir, desde el punto de vista de la función estatal. Y tampoco lo es cuando pensamos en las Iglesias como instituciones y en los medios de comunicación como poderes. Escuchemos a Paulín Capdevil y a Miguel Carbonell ayudándonos a desentrañar cuáles son las complejas relaciones entre estos conceptos, estas instituciones, estos derechos y sus limitaciones. El tema de la participación de las instituciones públicas en el debate público es muy complicado. Yo creo que en una sociedad democrática todas las voces han de ser escuchadas, pero en algunas condiciones. La primera es aceptar que las ideas que se proponen van a ser sometidas a un debate público y a críticas. Y por el otro lado, que se debe en la medida de lo posible argumentar de una manera que todo el mundo pueda entender los argumentos sin importar las convicciones propias. Es la idea de razón pública. Las convicciones personales de las personas pueden entrar en el debate público siempre que tratan de ser traducidas en un lenguaje secularizado que todo el mundo pueda entender. Yo creo que en este punto, Pedro, hay que diferenciar dos cosas. Por una parte, la libertad de expresión que tiene toda persona profese o no una fe religiosa, sea ministro de culto o no sea ministro de culto, que yo creo que en un Estado democrático se tiene que preservar. Yo discrepo a veces de algunas voces que dicen es que la Iglesia no debería de opinar sobre esto o es que no se deben de meter en esto. Yo creo que el debate público en una democracia es que sea un debate abierto. Recuperando la famosa frase de la Corte Suprema de Estados Unidos, abierto, robusto y desinhibido. Cosa distinta de ser propietario de una concesión de un bien del Estado. Porque esa es la diferencia. Cuando hablamos de medios electrónicos de comunicación estamos hablando del usufructo, del uso de un bien que es de la nación. Y en términos de la propia definición del artículo 40 constitucional cuando dice que México es una república laica pues no se podría digamos presentar esta cesión del Estado a una o varias iglesias para explotar un bien público porque precisamente del carácter laico del Estado mexicano deriva el principio de neutralidad que dice todos parejos y también deriva el principio del 130 constitucional que dice iglesia por un lado Estado por el otro. El filósofo italiano Luigi Ferraioli llama a un tipo de poderes poderes salvajes. Nos dice que son poderes que no necesariamente son ni ilegales ni ilegítimos pero que tienen una tendencia constante a rebasar los límites que las leyes del Estado les imponen. Dentro de esta categoría agrupa tanto a las iglesias como a los medios de comunicación. Por eso la última parte de la intervención de Miguel Carbonell es particularmente interesante porque sienta las bases para reflexionar cuáles deben de ser digamoslo así los vínculos o cuáles deben de ser los límites a la vinculación entre la agenda religiosa y la agenda de los medios de comunicación. En México desde hace mucho tiempo existe una presión constante por parte de las distintas iglesias pero en particular hay que decirlo de la iglesia católica para hacerse de concesiones en los medios de comunicación y desde ahí hacer proselitismo. José Waldenberg piensa que esto atentaría contra la agenda democrática y creo que lo hace con buenos argumentos. Escuchémoslo. Bueno, si somos una república laica creo que lo óptimo sería que las cadenas de radio y televisión tuvieran ese mismo comportamiento y esa misma adscripción. habría que preservar que la televisión y la radio no estuvieran en manos de ninguna confesión. Si nosotros somos una república laica creo que lo óptimo es que el circuito de deliberación donde se desarrollan estas polémicas esté lo menos recargado posible de las nociones y prejuicios religiosos. Yo creo que está en el propio horizonte de conveniencia de las propias iglesias. creo que solamente desde el laicismo es que se logra esa convivencia armónica entre diferentes credos que solamente es el laicismo el que garantiza precisamente esa coexistencia entre los diferentes credos y creo que como está en la constitución pues se entiende que el asunto de la fe es un asunto en lo fundamental privado y en ese sentido pues creo que los medios deberían de seguir siendo medios laicos. Los medios de comunicación en efecto como dice Miguel Carbonell operan sobre la base de concesiones de un bien público de un bien que es de todos eso que llamamos el espacio radioeléctrico y por lo mismo yo coincido con José Goldenberg que deben de ser en lo fundamental medios laicos y que en ese sentido deben de estar digamoslo así desprovistos en sus transmisiones de los contenidos particulares de una iglesia cualquiera. Sin embargo también hay otra dimensión en la que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social directa precisamente al funcionar como concesionarios de un espacio público deben de contribuir a afianzar en la sociedad aquellos principios que hacen posible a la forma de gobierno democrática uno de los cuales es como hemos visto ineludiblemente el tema de la laicidad y esto supone no únicamente abstenerse de realizar proselitismo religioso de colocar temas religiosos como el centro de su agenda mediática sino también la promoción y la difusión de algunos principios y valores que forman parte de la carga axiológica de los valores morales de la laicidad ya sabemos cuáles son el respeto a la diversidad la consideración de la pluralidad como un bien que merece ser protegido y recreado la tolerancia como principio de convivencia el antidogmatismo como principio para el razonamiento para el debate y la deliberación públicas eso es precisamente lo que nos dice Beatriz Pagés en las siguientes intervenciones hoy los medios de comunicación tampoco saben ni hablan de la laicidad porque tampoco saben exactamente lo que es el papel fundamental de los medios de comunicación en este terreno Pedro debería de ser de ocuparnos en enseñar y hacer entender a la sociedad lo que significa el estado laico que los medios de comunicación conozcan y entiendan lo que es la laicidad como sugiere Beatriz Pagés no es una petición de principio no se trata solamente de una idea abstracta de quienes creemos que la laicidad es una buena idea en realidad se trata de un imperativo que vincula a la democracia con el mayor bien que nos puede proveer la convivencia pacífica porque la democracia la paz y los derechos decía Norberto Bobbio son tres momentos de un mismo movimiento histórico escuchemos las reflexiones de Rosa María Álvarez de Lara en esta dirección porque todas las personas en un estado laico y democrático deberíamos tener las mismas posibilidades de que se nos respetaran nuestras creencias porque si las las creencias religiosas en un momento dado permiten que la población se disgregue con ideas contrarias pues justamente ese es el ámbito que debemos propiciar la unión evitando todo este tipo de confrontaciones religiosas que ya en nuestro pasado próximo hemos confrontado como país y de manera que es una gran responsabilidad la que los medios tienen en la conformación de esta cultura de respeto a las personas y del respeto a sus creencias y del respeto a la sociedad misma que aspira a ser una sociedad laica no es suficiente con declararse demócrata para ser un verdadero defensor de esta forma de gobierno es importante comprometerse con las instituciones que le dan sustento que permiten que la democracia sea una realidad práctica que se despliegue en las formas de la vida colectiva y una de las condiciones que hace a la democracia posible es la laicidad estatal garantizar la separación entre las iglesias y el estado entre lo religioso y lo político es una condición necesaria para que la vida democrática pueda desarrollarse para que la pluralidad y la diversidad convivan por eso desde este punto de vista al menos eso es lo que nos han dicho nuestros invitados a este programa de República Laica defender la laicidad es defender también a la democracia muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en otro programa de esta serie que sea en lejos a la vez y ve ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión, precisamente? La relevancia de la laicidad es justamente el respeto a que le debemos a las personas a que tengan la creencia que sea dentro de una gama de opciones amplia o que no tengan. Hemos llegado así a las conclusiones de este programa de República Laica sobre las vinculaciones entre la laicidad, la igualdad y la libertad. Les agradezco que me hayan acompañado y les comparto cuáles son las reflexiones finales con las que me quedo. La laicidad es un proyecto institucional, estatal, pero también es un proyecto cultural con una agenda axiológica propia. Constituye la base y el presupuesto que hace posible a la construcción de las democracias modernas. Y si, como decía Bobbio, la democracia, los derechos humanos y la paz son tres momentos de un mismo movimiento histórico, entonces la laicidad constituye un proyecto ineludible. Nos vemos en la próxima edición de República Laica. La Cámara